Todas las alarmas están encendidas a las puertas de un nuevo fin de semana. Preocupa que se repitan imágenes como las del pasado, con fiestas multitudinarias, discotecas llenas o botellones sin ningún tipo de distancia social ni medida de seguridad. El número de contagios está descontrolado, sobre todo entre los jóvenes, y lo más preocupante es que ya hay menores de 20 años ingresados en el hospital. Sí, hay algún paciente que hemos tenido algún ingreso. De hecho, de la situación que estábamos teniendo en la última semana, de dos o tres pacientes ingresados, hoy, en el día de hoy, tenemos ya 11 pacientes ingresados en planta. El ser joven no es exime de tener procesos serios. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado y hace un llamamiento a este grupo de población para que extreme las medidas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Todo está listo para intentar evitar nuevos brotes en el ocio nocturno que este fin de semana, por cierto, no va a poder abrir más allá de las dos de la mañana. Sin embargo, algunos locales ya han decidido cerrar voluntariamente. Lo van a hacer, dicen, por responsabilidad y hasta que la situación mejore. Quieren demostrar que también hay gente responsable. En el ocio nocturno piden a los jóvenes pisar el freno para que esto pueda acabar cuanto antes y así puedan abrir con normalidad. Es un mínimo porcentaje, pero en ocasiones las vacunas contra el COVID fallan. Algunas personas con la pauta completa se han contagiado. Eso sí, se libran de llegar a los estadios más graves del COVID. Hemos hablado con expertos que nos explican qué es lo que nos puede pasar. No hay liderazgo en el ayuntamiento de la capital, así lo afirman desde el Partido Socialista. Dicen que no se ha notado por la pandemia, pero que ya se está evidenciendo. Acusan al alcalde de no pisar la calle y piden que se pongan a trabajar ya para hacerse con fondos europeos para la ciudad. Y en el tiempo para el deporte, hoy hablamos de baloncesto, porque el venta de baños volverá a tener equipo en la Liga EVA. Pero también vamos a hablar de fútbol. El Valencia-Cristo Atlético ha anunciado los partidos amistosos que va a disputar durante el verano. Hasta ahora son ocho los equipos contra los que se van a medir y los de Rubén Gala van a comenzar sus entrenamientos el 14 de julio. La incidencia entre los jóvenes sigue creciendo. Una situación que preocupa a la administración regional. También a los locales que tienen como clientes principales a ese colectivo, a esos jóvenes. Por aquí comenzamos hoy. El número de contagios en Valencia está descontrolado, llegando incluso a niveles del mes de diciembre. Preocupan los más jóvenes, sobre todo porque ya hay menores de 20 años ingresados por COVID en el hospital. Terminamos una semana complicada con niveles de contagio muy parecidos a los del mes de diciembre. Son 470 los casos positivos y faltan tres días. Quiere decir que nos vamos a poner a niveles del mes de diciembre. Ahora mismo los brotes están dando entre gente joven y lo que más preocupa es que muchos de ellos han tenido que ser ya ingresados en el hospital. Sí, hay algún paciente que hemos tenido algún ingreso. Hoy, en el día de hoy, tenemos ya 11 pacientes ingresados en planta, lo cual nos obliga a establecer que la planta 11 se dedica entera a pacientes COVID positivos. El ser joven no exime de tener procesos serios. La mayor parte de los contagios se han producido en el ocio nocturno. Los brotes han estado obligados fundamentalmente a fiestas y a actividades de ocio nocturno. Hay que hacer un llamamiento y responsabilidad tanto a los clientes como a los propietarios de esos locales en el que ellos conocen perfectamente los aforos y que dentro de un local hay que exigir el uso de mascarillas. De momento, la única herramienta que tenemos para luchar contra el COVID es la vacunación y la intención de la Junta es seguir avanzando durante el mes de julio de tres en tres años. Dependiendo de las vacunas que nos vayan llegando, la idea sería poder mantener este ritmo de tres años. Todo hace indicar, además, que en agosto tampoco se va a incrementar el número de dosis que lleguen a Palencia. Dada la situación, preocupa y mucho lo que pueda ocurrir durante este fin de semana. El ocio nocturno no podrá abrir más allá de las dos de la mañana, pero algún local aquí en Palencia ha decidido cerrar voluntariamente hasta que la situación mejore. Son bares de copas de una de las zonas de más fiesta de Palencia y han tomado una drástica decisión. Pese a que pueden hacerlo, no van a abrir. Hemos visto la situación de este fin de semana, los contagios de los jóvenes, hemos decidido cerrar. De momento, este fin de semana, nada. Igual el siguiente tampoco. No lo harán hasta que la situación mejore. No es que vayamos a ver ni ir aquí y vayamos a contagiarnos, pero yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que tiene que tener cuidado. Quieren lanzar un mensaje claro que también hay gente responsable en el ocio nocturno. Bueno, nosotros dentro somos muy pesados, ponte la mascarilla, ten cuidado, o sea, intentamos, nosotros tenemos el bar más o menos acomodado para que haya un grupo en cada zona. Pese a todo, reconocen que es complicado, sobre todo a altas horas de la noche, obligar a la gente a que lleve la mascarilla puesta. A veces hace imposible. La gente se descuida, no tiene mascarilla, pero luego cuando se nos acercan le decimos ponte la mascarilla, solo cuando bebes, bájatela, pero claro, es difícil. Por eso, y muy a su pesar, no volverán a abrir hasta que baje el número de contagios, porque dicen, todos debemos pisar el freno. Y miren Andrés, que ha pedido al ayuntamiento más contundencia en sus actuaciones, sobre todo contra el botellón. Asegura que se conocen las zonas más frecuentadas, donde hay más aglomeraciones y aún así, dice la socialista, se es permisivo. Y la verdad es que rechina mucho como desde el grupo de ciudadanos, parte del grupo que lidera la Junta de Castilla y León, quiere volver a pedir un toque de queda y quiere volver a encerrar a toda España en casa y no somos capaces de controlar ciertas zonas que todos y todas sabemos que hay cierto descontrol, que hay cierto descontrol, que se reincide en ciertos comportamientos que al final vienen perjudicando al resto que cumple. Precisamente en Junta de Gobierno Local se ha hablado sobre el disparo de los contagios entre los jóvenes. El alcalde Mario Simón ha mostrado su preocupación ante la situación y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, mensaje que ha pedido a los portavoces de la oposición que trasladen también en sus intervenciones. Además ha anunciado que se va a coordinar un refuerzo especial entre la policía local y la nacional para controlar los botellones, sobre todo este fin de semana. Y mientras se sigue avanzando en la vacunación, ya conocemos las citas para la próxima semana cuando además de las segundas dosis correspondientes se va a vacunar a los nacidos entre el 83 y el 86 en distintos puntos de la provincia. En la capital, en el centro de vacunación masiva de Campos Góticos, se va a administrar el jueves 15 de julio la primera dosis a los nacidos entre 1984 y 1986 de la ciudad. También de Palencia rural, pared de estorquemada y venta de baños, entre otras zonas básicas de salud. Y en esas colas de vacunación, entre los que recibían la segunda dosis, nos hemos encontrado una curiosa historia. Una argentina que ya había recibido la primera en su país de la fórmula rusa Spunnik. Lleva dos meses en Valencia, ya que su marido es natural de aquí y sin problema le han completado la pauta de vacunación. Ya quería completar la pauta y llevo dos meses aquí y por muchos meses más, pues, me colocaron la vacuna, sí, sin ningún problema. Súper amables todos, súper calificados, saben lo que hacen, averiguan, se preocupan. Definitivamente una maravilla. Tener la pauta completa de la vacunación da, sobre todo, tranquilidad. Que nos dé un poco más de seguridad, claro. La confianza y todo. Pero es importante seguir con las medidas preventivas, aún con los dos pinchazos, porque todas las vacunas a veces fallan. En Castilla y León, casi 800 personas con la pauta completa se han contagiado. Es uno de cada mil vacunados, una cifra muy pequeña. Se contagiará con poca intensidad, no irá seguramente a una UCI y es prácticamente imposible que acabe muriendo por la COVID. Pero sí se puede contagiar. Tener parte de la protección de la vacuna provoca a veces relajar las precauciones. Por eso, urge suministrar a los mayores el segundo pinchazo. Son los más frágiles, lo llevamos viendo toda la pandemia y porque además es muy posible que convivan con alguno de estos jóvenes que se contagian en la quinta ola. Ellos, los jóvenes, esperan también su turno. Estamos esperando a las fechas, sí. Yo más que por mí, pues miedo por mis padres, por mis familiares, que ya tienen cierta edad y pues te da miedo, te da miedo. Más de un millón de personas están completamente vacunadas en la comunidad. El número de nuevos positivos sigue creciendo. Hoy la Junta notifica en Palencio a 129 casos y se superan ya los 20.000 en toda la pandemia. Sigue habiendo 18 brotes activos y 97 casos asociados. No hay víctimas mortales ni nuevas altas. Y sigue subiendo a pasos agigantados la incidencia acumulada. A 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 475 casos. A 7 días se sitúa en 402. La trazabilidad desciende. Eso quiere decir que el seguimiento de los positivos se complica y la positividad de las pruebas de detección supera ya el 20%. En planta del hospital hay 10 pacientes COVID, 4 más que ayer, lo que supone un 2,5%. La UCI baja al 15% con tres personas ingresadas. Mañana sábado en el Hotel Europa de Magas de Piusuerga tendrá lugar el 14º Congreso del Partido Popular de Palencia. Bajo el lema, Caminando hacia el futuro, se va a consolidar a Ángeles Armisen como presidenta del partido, si bien en esta ocasión con Luis Calderón como segundo de a bordo después de su amago de presentarse, lo que finalmente desembocó en una candidatura conjunta. Está prevista en principio la asistencia de Alfonso Fernández Mañeco en un evento en el que van a participar más de 500 compromisarios con derecho a voto. Fernández Mañeco y Francisco Igea han hecho balance de los dos años de gobierno de coalición en la Junta. Creen que el acuerdo de Partido Popular y Ciudadanos es lo que necesita Castilla y León. El presidente de la Junta ha anunciado la gratuidad de la enseñanza para los niños de dos años a partir del curso 2022-2023. Nuestra intención, también el pacto de gobierno, es de cara al próximo curso escolar, no este que empieza en septiembre, sino el que empieza en septiembre del año que viene, haya ya una implantación en todo el territorio, en todas las provincias de Castilla y León. Nosotros seguimos manteniendo nuestro horizonte en el que permanece la firme voluntad que teníamos hace dos años de llevar a Castilla y León al mañana. Ese es nuestro objetivo. Un buen gobierno de coalición consigue ampliar su espectro ideológico, consigue mejorar la tolerancia de todos sus miembros. Un mal gobierno se dedica a confrontar dentro del gobierno y a recortar sus propios espectros ideológicos. Y balance también han hecho desde el Partido Socialista de estos dos primeros años de legislatura en el Ayuntamiento de la Capital. Acusan al equipo de gobierno de no hacer nada, de presentar proyectos, pero no ejecutarlos. Ahora que va a llegar la primera partida de los fondos europeos, piden que no los dejen escapar. Aseguran que la pandemia ha condicionado, al igual que todo, la actividad municipal y reconocen que desde el equipo de gobierno se han hecho algunas cosas bien, aunque a veces dicen llegan tarde. Nada, sí que hemos conseguido una cuenta consumo, que parece que está funcionando bien, pero que llega con un año de retraso cuando ya hay muchos comercios heridos de muerte. Acusan a Ciudadanos y PP de no impulsar muchos proyectos más allá de su presentación. Y en otros casos, pues lo vamos pagando los palentinos y palentinas, como es el caso del no acuerdo en la calle Jardines. Un acuerdo entre las dos administraciones y no siguiera generando intereses. A los intereses procesales, a los intereses financieros, se están sumando desde que salió la sentencia intereses procesales por más de 2.600 euros al día. Además valoran que no se está haciendo nada para conseguir las primeras partidas que llegarán de los fondos europeos para la recuperación. El alcalde encerrado en su despacho, el teniente de alcalde deseando irse. ¿Quién lidera esta ciudad? Porque estamos viendo, estamos viendo cómo los fondos europeos van a pasar, como ven las vacas pasar el tren. Esperan que no dejen pasar esta oportunidad para la ciudad. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Estas polémicas declaraciones de razón. El ministro de Consumo han encendido los ánimos de todo el sector cárnico, desde productores hasta vendedores, pasando lógicamente por los profesionales del sector ganadero. Desde UPA se pide la retirada de esta campaña, al ser, dicen, fraudulenta y engañosa. Dicen los responsables de esta organización agraria que los datos que se aportan son falsos. En la misma línea va la respuesta de Asaja. Dicen que está desinformado, que utiliza informes de la FAO ya desmentidos y que genera alarmismo sobre un sector esencial de nuestra economía. Pedimos la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Y aseguramos que el único que hoy está haciendo el mal al medio ambiente y al sector ganadero no es ser los ganaderos, es él. Y en Diputación se ha presentado esta mañana un juego virtual que pretende acercar a los jóvenes al Camino de Santiago. Bajo el nombre de Escape Way, se basa en los conocidos escape room, pero en vez de estar en una sala, los participantes estarán al aire libre. Se va a llevar a cabo en ocho localidades de la provincia por las que pasa el Camino de Santiago. El jugador deberá estar en el municipio y descargarse la aplicación móvil. Las oficinas de turismo y ayuntamientos van a disponer de la credencial del escapista, que es un documento que irán sellando a los participantes según resuelvan cada uno de los enigmas. Y comenzamos el tiempo para el deporte hablando de fútbol, porque el Palencia Cristo Atlético amplía su calendario de partidos amistosos y de verano. Ya son ocho equipos contra los que se van a enfrentar y que van a servir de entrenamiento para los de Rubén Galán, de cara a la segunda división de la Real Federación Española. El Palencia Cristo Atlético continúa ampliando el calendario de los partidos amistosos de este verano. Ya se conocen las fechas de ocho partidos, que comienzan el día 17 de julio contra el Real Valladolid en la balastera. Y también ante su filial, el Valladolid Promesas, el sábado 31. En agosto, el 7, jugarán contra el Burgos Promesas y también con el Racing de Santander como locales. El 14 de agosto jugarán en el Rafael Vázquez Sedano contra el Villamuriel y el 19 en Zamora. León y el Naval de Reynosa son los dos últimos contra los que jugarán a finales de agosto antes de comenzar la temporada 2021-2022 en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Los de Rubén Galá conseguían el ascenso y ahora se preparan para esa nueva división. El 14 de julio comienzan sus entrenamientos y hasta el momento cuentan con 11 jugadores confirmados en su plantilla, tres de ellos nuevos fichajes y aún a la espera de la confección final del equipo de Rubén Galá. Y en nuestro capítulo polideportivo, hoy hablamos de baloncesto porque el Venta de Baños regresa a la Liga EVA. Los de Juan Carlos Pedrosa consiguen el ascenso gracias a la aprobación de la comisión delegada. Hablamos también de atletismo y de gimnasia rítmica. En baloncesto, el Venta de Baños volverá a tener un equipo en la Liga EVA después de que la Federación Española de Baloncesto le haya confirmado su presencia en la categoría en la próxima temporada. Consiguen así el ascenso tras presentar la documentación a la comisión delegada que se lo concedía. Tras comprobar que cumplían los requisitos, los de Juan Carlos Pedrosa regresan a la competición en la que ya participaron durante la temporada de 2014 y la de 2017. En atletismo, la próxima semana comienza el Campeonato de Europa Sub-20 en Estonia donde viajarán 67 atletas de la selección española entre los que se encuentran el vallista Diego Andrés y el decatleta José San Pastor, ambos del Club de Atletismo de Puentecillas. Y el Club Gimpal ganaba nueve medallas en la fase final de la Liga Autonómica de Gimnasia Rítmica dos oros, tres platas y cuatro bronces en total en las modalidades Base Autonómico Individual, Base Nacional Individual que finalizaban la temporada y Federación Absoluto que celebra la próxima semana el Campeonato de España. Y el renovo para una nueva temporada pero finalmente Sino Smith pone punto y final a su estancia en el Valencia Baloncesto. El jugador madrileño que contaba con el cariño del club y de los aficionados ha querido despedirse agradeciendo todo ese apoyo y ha anunciado que inicia un reto duro por el que está muy ilusionado. En cuanto al tiempo, cielos despejados y temperaturas muy veraniegas para este fin de semana. Lo vemos. La previsión meteorológica de cara al fin de semana en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos y algún banco de niebla en la primera mitad del día sobre todo en la zona norte, en la montaña palentina donde las temperaturas mínimas desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campos rondarán los 11 grados aunque municipios como Brañosera podrían bajar hasta los 8 mientras que las máximas podrían alcanzar los 29 grados centígrados. Valores que se superarán más al sur ya en las comarcas de la Vega, la Valdavia o el Boedo o Ojeda con temperaturas oscilando entre los 11 y los 31 grados centígrados. Soplarán vientos flojos variables fijándose por la tarde del norte y del oeste en la zona sur. A lo largo de toda la provincia también en la zona de la Nava y sus entornos con temperaturas en este caso oscilando entre los 12 y los 33 grados centígrados como ocurrirá también a lo largo de la comarca de Tierra de Campos y en localidades situadas más al sur de la provincia como Ampudia o Dueñas. Cielos prácticamente despejados y temperaturas muy similares en la comarca del Cerrato con el Mercurio marcando 12 grados en el caso de las mínimas y alcanzando los 33 en el caso de las máximas como ocurrirá también en la capital y sus entornos. Y de cara a los próximos días se mantiene esta tendencia con máximas de casi 40 grados el domingo aunque con el cambio de semana te extenderán ligeramente las temperaturas sobre todo las máximas. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. Disfruta de un paraíso natural fruto de la acción del agua durante siglos. Disfruta de la Cueva de los Franceses. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Visita esta joya de la naturaleza de martes a domingo con todas las medidas de seguridad vigentes. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Recuerden que volvemos el lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información local y provincial. Que disfruten del fin de semana, sobre todo cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!